Capacitamos a las chicas del barrio Iapi, en Zona Sur, vinieron al centro de producción y junto a estos grandes chefs van a hacer un menú espectacular. Estamos por segunda vez en Simplit, esta vez con dos invitados de lujo en el lugar de cocina de Luciana Quintana. Vamos a preparar 250 porciones de guiso de Leptex. La idea es que podemos complementarnos, juntar toda nuestra plataforma de ventas, nuestra distribución con la fuerza de producción de ellas y que juntos vamos a hacer algo de impacto fuerte. Pues ya vieron, me sumé a Iapi, hicimos este guiso de lentejas tremendo, con sanchichos, papillera. Llega así congelado, 15 minutos en agua caliente y listo. Y si lo querés pedir, es simulit.com.ar barra Iapi. Pruebenlo, que es muy rico, súbense y hacélo con el proyecto.